Y ahora sí mueve el campo. Voy, voy, pides, ahorita tú. Ahora sí se ven negros, el cinemató. ¿Son montantes? No, pero están enormes. ¡Y me cayó en la mano! Mira, ahorita te ayudo. Yo te la detengo y tú la matas. ¿Le puedes subir un poquito la luz? Por favor. Un poquito más, es que no ve sus órganos. Esto va a su la luz. ¡Wow! No, no sé, en serio. No, espera, ya se va. ¡Ay, cabrón! Es que ya se iba a ir al internet, al mundo de fotos. Sí. Ahorita casi se va. Por eso la quiero asesinar ya. Esa sigue rebelde, igual que a mi mosca. Exacto, tal vez sea su hija. Vas a morir. Por tu culpa respiré mucho de tierra. Sí, no manches, acabamos igual que las moscas. Peor. Hasta Juan. Esta larga se queda, ya se... Ya se... Ya se... Ay, guau. ¿Y qué les hace la solución, Salina? ¡Ay!